Si hay algo muy antiguo y que ha cambiado el juego para siempre, esos son los niveles imposibles. Desde el primer demon hasta los extreme demons de hoy en día, que son algunos tops 1, hasta niveles imposibles actuales. Los niveles imposibles cambiaron el juego totalmente, y de no ser por ellos, honestamente, el juego no sería el mismo. Y hoy vamos a ver las razones de por qué esto es así. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a contarles la historia de los niveles imposibles, de una manera detallada para que podamos comprender cómo han influido en todo el juego. Y también, como he dicho, el juego no sería el mismo sin estos niveles. Así que ahora vamos a ver por qué. Así que sin nada más que decir, vamos a ver la historia de los niveles imposibles. Todo tiene un principio, y para poder entender cómo han llegado los niveles imposibles hasta el punto en el que hoy en día están, tenemos que ir muchos años atrás. El 17 de octubre de 2013 sería un día muy histórico para el juego, ya que en ese mismo instante se publicaría Demon Park. Un nivel innovador y revolucionario, por el hecho de que no existían niveles Demon. Es más, de aquí, como muchos ya saben, nació la dificultad de Demon. Robtop la implementó en base a este nivel, ya que era muy difícil. Fue el nivel más difícil de todo el juego en su época, digamos que fue el top 1. Y por ello, se implementó la dificultad de Demon en el juego, hizo muchos cambios de ahora en adelante. De la fecha de 2013 en adelante, el juego no sería el mismo, cuando Robtop implementó la dificultad de los Demons. Ahora bien, ¿cuál sería el primer nivel imposible en salir en todo el juego? Para sorpresa de muchos, y debo reconocer que también mía, el primer nivel imposible en salir fue Demon on Track. Primer nivel en no ser cualquier challenge que hizo alguien para hacer algo imposible así nomás. Sino un nivel que para la época se notaba que estaba bien hecho, estamos hablando de hace muchísimos años. Y el juego no tenía muchas cosas, así que para aquellos entonces, era un nivel bien hecho. Ahora, este nivel salió solamente un mes antes de Salen Club y Element 111RG. ¿Por qué? Niveles que salieron en abril. Este nivel, Demon on Track, saldría en marzo. Un mes de diferencia, habrían salido tres niveles que cambiarían el juego para siempre. Porque además de influenciar a los Demons como tal, y esta tendencia de hacer niveles más difíciles todos los años, influenció a la creación de una saga de niveles. Silent Club fue el responsable de esto, y esta saga de niveles es la llamada Silent. Silent. Mucha gente piensa que el primer Silent fue Silent Club, pero no. Y hoy, en la siguiente sección, vamos a ver la saga Silent, porque merece una propia sección. Esta saga fue histórica y significó muchísimo para el juego. Así que, sin nada más que decir, vamos allá. Los niveles Silent son niveles muy difíciles que se caracterizan por su calidad. No solamente porque son humanamente imposibles, sino porque son niveles creados como si fueran niveles de verdad. Saben a lo que me refiero, ¿no? Pues bueno, Silent Club fue el primer nivel Silent, no solo por tenerlo en su título, sino que de verdad mostraba una calidad muy superior a los demás niveles imposibles. Silent Club tuvo una historia de todo menos tranquila, debido a que el nivel fue rateado, fue Demon y Roftop le dio estrellas. A pesar de que tiempo más tarde, su creador Black Chupispool diría que era un nivel hecho en broma. Era un nivel para el Día de los Inocentes. Como les digo, a pesar de todo, el nivel fue rateado, tuvo estrellas y fue Demon. Pero, pasado el tiempo, el nivel entraría en una controversia muy grande, debido a que claramente era muy difícil, demasiado, y esto generó sospechas. Hasta que se descubrió que el nivel tenía un Secret Way, y que además de eso, probablemente, el creador hubiera usado Haxx. Así que ya se pueden imaginar cómo la comunidad por esos años se tomaba estos niveles. La gente los odiaba a muerte, tanto que habían un montón de dislikes en ellos. Y Roftop le terminó quitando las estrellas. Pero la salida de Silent Club sería muy importante, debido a que sería la influencia de un creador llamado Nautilus 2K, para crear Silent Club Step. Un nivel que le dio un gran reconocimiento a los niveles Silent. Muy grande. Y que yo ya sé que muchos de ustedes ya conocen. Silent Club Step, creado por Nautilus 2K, o Silent, que era su nombre en el momento en el que Nautilus no tenía cuenta de Geometry Dash, convirtió al estilo Silent en un estilo notable para crear niveles, y muchas personas se inspiraron de este para crear más. Silent Club Step fue durante 7 años un nivel imposible. Un nivel que mucha gente trataba de pasarse, y que hizo muchas runs, muchos porcentajes, pero que a pesar de todo, jamás se lo pudieron pasar. Un nivel que en cierta manera prepararía el camino para que los niveles Silent explotaran en popularidad, y ahora todo el mundo quisiera hacer su propio Silent. Prepárense porque estamos a punto de revisar el momento de mayor popularidad de los niveles Silent. El momento del éxito de estos niveles, literalmente. Así que sin nada más que decir, vamos a ver el momento de popularidad de los niveles Silent. Sería hace más de 7 años que llegaría un nivel que lo cambiaría totalmente todo. Y sí, ya pueden verlo de fondo, saben probablemente cuál es porque lo hemos tratado en este canal. El nivel que cambió absolutamente todo en los Silent fue Dead Corridor, creado por Caotic Jumper. ¿Por qué este nivel pegó tan fuerte? Resulta que, bueno, TouchDeluxe, un youtuber de videos, de gameplays y también de niveles imposibles, lo subiría a su canal. Y por una razón que no muchos conocen, el nivel explotaría en popularidad en una manera increíble. Para la época tenía cientos de miles de visitas, y eso en esos entonces era una locura. Esta fue la combinación perfecta. No solo porque el nivel pegó perfectamente en el juego, sino que en YouTube fue famosísimo. Desde estos entonces saldrían niveles mitiquísimos y muy famosos del juego. Claramente es entendible por qué pegaron tanto estos niveles. ¿Son niveles imposibles? Sí, pero con una muy buena calidad. Lo que hace que, literalmente, todo el mundo se vuelva loco por ellos. Curiosamente, en el mismo mes de octubre saldría Silent Circles. Otro nivel Silent, y que ahora, de verdad, si ya era poco con Dead Corridor, que impulsó todo esto de los niveles Silent a un nivel increíble, Silent Circles llegaría para rematar todo, porque era una colaboración con un conocidísimo hacker de la época, llamado Seirilic, con Silent, también llamado Nautilus 2K. Ahora bien, el creador de Silent Clapstep colaboraría con un hacker de esos entonces para crear Silent Circles. Después de toda esta bomba de popularidad en niveles Silent, honestamente, si tuviera que nombrarles todos los niveles Silent que salieron después de estos dos niveles, no podría terminar este video. Salieron Bloodbatte V2, salieron un montón de niveles, Siren Acropolis, que hoy en día se va a sacar una nueva versión que promete ser Top 1, salieron otros niveles también, salió Haunted Corridor, secuela de Dead Corridor. Y si bien se ha logrado verificar y también ver que no eran imposibles algunos Silent, como Silent Clap o Silent Clapstep, estos niveles siguen haciendo historia, por ser humanamente imposibles, la gran mayoría de ellos. Después de una tendencia así, los niveles imposibles se volverían otra cosa totalmente distinta, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Los niveles imposibles mediante si va actualizando el juego claramente fueron cambiando, y si tenemos que ubicar por lo menos a un nivel imposible que revivió ese sentimiento para crear más Silence y niveles imposibles, ese sería Quantum Processing, un nivel que casi es un Silent debido a que, bueno, es la versión prácticamente Silent de Blast Processing, tan bufiada, tan difícil, pero con una calidad que la conserva como tal, que se puede considerar un Silent de cierta manera, solo que no es un nivel imposible como tal. Si los niveles imposibles antes trataban de ser humanamente imposibles, ahora eso ha cambiado, ya que ahora se está tratando de romper el juego en sí, y hay algunos niveles imposibles que son muy difíciles de pasarse hasta con hacks. Un buen ejemplo de esto es Tone 618, un nivel que tiene un Wave que es sencillamente indescriptible, imagínate tú tener que, bueno, hacer ese video de Showcase que hacen los canales, usar hacks para pasarte ese nivel es casi imposible, imagínense lo que estamos diciendo, niveles imposibles que son hasta difíciles de pasarse con Speedhack. Es más, yo creo que ya algunos de ustedes conocerán el nivel llamado Lucky Draw, que es un nivel en el que tienes una probabilidad entre 7 millones 529 mil de pasártelo. De pasártelo. Además de este nivel en sí, hay bastantes niveles los que hay que dar hasta un trillón de clics por segundo para poder pasarlos. Hasta este nivel han llegado los niveles imposibles, y es increíble ver la evolución tan extrema que han tenido con el tiempo. ¿Cómo pasamos de un sencillo nivel como Demon Park, a niveles en los que tienes una probabilidad de 1 entre 7 millones para pasártelos, o en los que tienes que dar un trillón de clics por segundo? Es sencillamente increíble ver esta evolución en el juego, y espero que haya sido de tu agrado. Acompáñame a despedir este video, porque tengo cosas muy importantes que anunciar en el final del mismo, así que, sin nada más que decir, vamos allá. Honestamente, puedo decir que hacer este video llevó una investigación de por medio, y un esfuerzo de por sí. Creo que ha quedado un resultado muy bueno, y también tengo algo muy importante que decirles. Primero que nada, Simple Eduardo es una persona que ha estado apoyando mucho a este canal, tanto que en uno de mis últimos directos regaló 10 membresías, en el último, 5. Por lo que ahora contamos con 18 miembros del canal, quienes claramente estarán apareciendo en pantalla. Me gustaría mandarle un gran saludo a Simple Eduardo, porque el apoyo que ha dado es sencillamente increíble. No solo él, sino también mucha gente que ve este canal. Apoya tanto al mismo, que sencillamente hacen que estos videos sean posibles. Así que les agradezco con todo mi corazón. Ahora bien, voy a organizar un evento de Geometry Dash, un evento en el que tú puedes participar si quieres. El único requisito es unirte a mi servidor de Discord. El link estará abajo en la descripción. Todos pueden participar y va a ser algo para todo el mundo. Así que bueno, esto sería todo lo que tengo que decir. He quedado muy satisfecho con el resultado de este video, y espero que tú también hayas podido disfrutar del mismo. Si quieres aportar información al video, o simplemente comentarme qué te ha parecido, puedes escribir un comentario. Si te ha gustado, dale un gran like. Suscríbete para más videos como este, y si quieres apoyar aún más a este canal, puedes adquirir una membresía, que tienes muchos beneficios adquiriendo la del primer nivel. Sin nada más que decir, muchas gracias a todos por estar todos los días apoyándome, y nos veremos en un nuevo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.